les saludo con mucho gusto y con el ánimo de siempre desde la página oficial de mezcales artesanales de guerrero y amel pues como ven aquí nos encontramos degustando un rico y delicioso mezcal artesanal de penca ancha a 55 grados miren nada más qué rico está esto a consumir local amigos para que prueben y degusten y compartan por favor les invito también a que se suscriban aquí arriba a que se suscriban al canal oficial de youtube a la página de facebook y a la cuenta de instagram por favor apóyennos regálenos un like y recuerden compartir los vídeos para que más personas sepan lo bueno que tenemos en guerrero acuérdense que lo he hecho en guerrero bien hecho está